Música Buenas, vengo aquí con un vídeo que no esperaba hacer Estoy muy cabreado, tengo que admitirlo Pero va, quiero hacerlo Y sobre todo por quien lo vea O sea, quien sepa de que va el vídeo Por supuesto el gato tiene que salir Pues le hará gracia Porque a ver, la verdad es que tiene gracia Me he querido ir a por unos churros Porque estoy así con ganas de dulce De un pack de Too Good To Go Que ahora lo abriré, que me parece que esto lo está oliendo ya Que están soliendo los churros, Zeus Y me ha pasado algo increíble O sea, he estado hablando hoy justamente con una persona por Youtube Un compañero, saludos Sobre el móvil Que se rompe y tal, los alquileres del móvil Y le decía Oye, a mí se me ha caído montones de veces Y nunca se me ha roto la pantalla Pues mira, esto sería de hoy De 30 de abril del 2022 Mira Mira lo que ha pasado O sea, es en plan eso de la profecía autocumplida O como que tu gafe que decías Me ha saltado a mí O yo qué sé Pero vamos, es increíble A ver que se vea bien Se ve, ¿no? Me parece que se ve Funciona Voy a probar a ver qué pasa Cuando se le pone a esto papel de celo Pero vamos Que en serio Esto me ha caído montones de veces Y se me ha caído Porque cuando coges el Too Good To Go Un pack de esos Pues tienes que deslizar el dedo Y no sé qué historia he hecho Con una bolsa En una mano llevaba la bolsa En la otra mano llevaba el móvil Y al final se ha ido todo A tomar por saco Bueno, vamos a ver Al menos porque A ver, los churros a mí me dan igual Yo quería gofe Estoy con el gofe Con una Esto es como si estuviera embarazado directamente Un antojo brutal Y ahora estoy viendo por aquí caramelo Se lo va a faltar que me manche Así que voy a llevármelo de aquí Porque el gato también está aquí ya A la caza A la caza del octubre rojo Vamos a ver Qué trae este pack De la churrería De la salera en castellón 3,50 A ver De momento parece que hay algo de chocolate ahí quizás Bueno, este vlog casi podía ir Al tutti atrás Pero no, da igual Con una mano A ver Vale Bueno, vale no porque no hay gofe Que era lo que yo quería Hay mucha cosa Obviamente estos son hidratos malísimos todos Pero en fin La deja ahí igual de esos Higos chungos o como se llamen Figues al bardaes Que llaman aquí en la comunidad valenciana Esto será una porra Ahí habrá un chimo o como se llame Una caña Esto no sé qué será Otra caña de chocolate blanco A ver Pues bien Bien pero eso Yo quería un gofre Que ya tengo la receta Para hacer gofres de verdad Pero bueno En fin No voy a contar historias ahora Nada Sobre todo el tema del móvil A ver Que no llene de pegotes la cámara ahora yo La historia del móvil Y esto podría llamarlo como Esto está buscando ya Los churros más grandes O sea los churros más grandes no Los churros más caros de toda mi vida 3,50 han costado este pack Barato obviamente Porque cada caña de esas vale 3 euros creo Pero La pantalla se ha roto Y Pues obviamente no voy a cambiarla Porque este móvil me costó creo 50 euros Pero me ha dado rabia Porque ya la tengo 4 años o así O 3 Y me ha caído montones de veces Y nunca se ha roto nada Y ahora justamente hoy Va Y hago el tonto Se me cae y se rompe Bueno Soy humano Y tengo que pensar eso Alguna vez tenía que romperse ¿no? Nada Pasar buen puente de Del 1 de mayo Y esperemos que estos guasones No nos preparen ninguna Sorpresa desagradable Que el 1 de mayo Suele gustarles a veces Para hacer Sus Fiestukis Chao Yo Pero No 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 Gracias por ver el video.